Buen día con todos. Gracias nuevamente por visitar este canal Twin City Researchs, que es para fomentar y compartir conocimientos en base a computación y metodología de la investigación científica. Listo, entonces en los videos anteriores hemos implementado registrar nuevo animal, luego eliminar animal y también la ilistar animales, utilizando en este caso AJAX y para las tablas DataTable. ¿Vale? Listo, ahora vamos a empezar a hacer la funcionalidad de editar. Cuando haga clic aquí en editar, que me muestre el formulario con los datos y luego pueda actualizar esos campos. Empecemos. Voy a crearme yo aquí primero los procedimientos almacenados. Un primer procedimiento almacenado que va a ser spcelledit animal. O sea, voy a traer los datos para editar. Y obviamente como primer parámetro para editar necesito el ID. Necesito recuperar. Y este es de tipo entero. Necesito recuperar. Entonces es mi parámetro de entrada. Y aquí lo que voy a hacer es select asterisco from animal where ID igual a este ani ID. Aplico y ya está. ¿Verdad? Entonces este ID es este ID de acá, ¿no? ¿Cierto? Que estoy recuperando por acá. Aplico, guardo los cambios y este ID es el parámetro que voy a enviar. Ya, esto me va a servir para hacer la edición de los datos. Y luego de una vez también ya me voy a crear el procedimiento almacenado para actualizar los datos. ¿Y qué parámetros necesito aquí? Antes lo voy a llamar spabdai animal. Aviso ya un procedimiento y qué parámetros necesito. Para actualizar necesito el ID para saber a qué registro voy a actualizar. Necesito su nombre. Prácticamente estos campos de esta tabla. Por aquí ani especie. Especie necesito. Necesito su género. Listo. Entonces estos son mis parámetros de entrada. Este es entero. Este es bar chart nombre 30. Voy a poner la misma dimensión. Bar chart 30. Y este es bar chart 15. Y este es bar chart 10. 10. Listo. Ya tengo mis parámetros de entrada. Y aquí lo que voy a hacer es agregar la sintaxis de actualización. Apdai. La tabla animal. Set. ¿Qué campos voy a actualizar? Voy a actualizar nombre. Nombre. Va a ser igual a que ani. Ani nombre. ¿Ya? Este nombre es de la base de datos. ¿Verdad? De esta tabla animal. ¿Qué más voy a actualizar? Puedo actualizar. Puedo actualizar nombre. Perdón. Especie. Va a ser igual a ani. Especie. Lo igualo al parámetro de entrada. Y luego por aquí género. Va a ser igual a quien? A ani. Género. Cuando. Bueno. El id de animal. Sea igual al parámetro. Que estoy enviando. A mi id. Listo. Lo guardo. Lo aplico. Lo guardo. Y ya está. Y ya me creo. Nada más. Esa es la sintaxis. Luego por aquí vengo. Actualizo. Y debo tener. Update. Y select edit. Listo. Esos dos necesito para la actualización. Ahora si me voy aquí a mi código fuente. Donde debo implementar. En controlador. Dos funciones. La primera función. Public function. Public function. Que es editar. Que como parámetro. Necesito saber. Que id voy a editar. Y luego la otra función. Es actualizar. Ya. Actualizar. Y para actualizar. Voy a utilizar la función. Request. Que voy a recuperar. Todos los datos. Que van a ser. Enviados. Ya. Todos los datos. Que van a ser enviados. A través del post. Ya. Listo. Entonces. Aquí en editar. Lo que voy a hacer. Es recuperar. Animales. Voy a recuperar. Qué cosa. A mi procedimiento almacenado. Que acabo de crear. Ese procedimiento almacenado. Que acabo de crear. Es SPC LERIT. No. Es SPC LERIT. No me acuerdo. Pero vamos a ver. Editar. Le digo. Es esta. SPC LERIT. Donde envío un parámetro. O sea. Este procedimiento. Lo voy a llamar. Lo que voy a hacer. Es copiarme. Este nombre. Y lo pego aquí. Call. SPC LERIT. Y envío un parámetro. Qué parámetro voy a enviar. Voy a enviar ese ahí. Listo. Ya me recuperó en la variable animales. Esos datos de ese animal. Y ahora lo voy a retornar a la vista. Lo voy a retornar a la vista en formato JSON. Respons. JSON. Animal. No sería este animal. Sería animal. 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 Listo. Ya con esto estoy devolviendo los datos. Ya a la vista. Pero necesito la ruta también de editar. Luego me voy aquí a mi ruta. A ruta. Jet. Esta ruta va a trabajar con la función editar. Editar. Y en editar también necesito enviar el parámetro. Allí. Listo. Y luego todo esto también lo copio para reutilizar el código. Lo pego. Y mi función. ¿Cómo se llama? En el controlador. Editar. Esa es la que va aquí. Editar. Y la abreviatura también se va a llamar editar. ¿Ya? Animal. Editar. Es el nombre que va a llevar todo este proceso del controlador. Listo. Ahora sí me voy a mi vista. Ahora sí me voy a mi vista. Y me voy a generar script por aquí. Script. Y empiezo a escribir el código de editar. A ver. Listo. Y aquí voy a crearme una función que diga editar animal. Y aquí voy a enviar el parámetro ID. A esta función editar. Ya. Esa función editar debo llamarlo donde. En mi botón del controlador donde está aquí editado. Tengo no. Tengo hred. Me voy a decir a este hred que sea javascript. Javascript. Voy. Ser. ¿Ya? Que sea javascript. Y luego. La función onclick. De una función onclick. Voy a llamar a esa función editar animal. ¿Cuál es esa función editar onclick animal? Que cuando haga clic. Va a ir a esta función. Editar animal. Y va a enviar con parámetro ID. Y entonces aquí necesitamos enviar el parámetro. ¿No? Y el parámetro de envío va a ser el ID. Animales. ID. Listo. Eso es lo que voy a enviar. ¿Ya? ¿Qué más necesito aquí? Nada más. Ver que la sintaxis está escrita bien. Ya lo escribo. Listo. Entonces. A ese botón editar. O sea. A este botón editar. Le estoy enviando un ID. Cuando haga clic. Voy a enviar un ID. Y ese ID se va a enviar a esta función editar animal. Que está aquí. ¿Ya? Entonces. Lo que me queda es aquí recuperarlo. Voy a recuperar con. .jet. Y aquí voy a enviar. La ruta. Animal. Editar. Slash. Y lo voy a concatenar con quien. Con el ID. Coma. Opción. Y como parámetro. Los datos de. Animal. Animal. Ahora no. Acá. Hay un problema. Porro esto. Esto. Esto tiene que cerrar acá. Listo. Pongo animal. Y esto de acá. Así sería la sintaxis. ¿Ya? Entonces. Esta ruta de aquí. Donde envío el ID. Es esta que estoy asignando aquí. ¿No? En las rutas. ¿Ya? Esa es la que estoy asignando ahí. Listo. Y por acá voy a empezar a recuperar los datos. Ah no. Perdón. Asignar los datos. ¿Dónde tengo que asignar? Antes. ¿Dónde tengo que asignar? Tengo que asignar a la ventana modal. Asignar. Asignar. Asignar los datos recuperados a la ventana modal. Pero no tengo una ventana modal. Tengo que traerme una ventana modal. ¿Ya? Aquí me voy a crear. Modal para editar datos. Modal para editar datos. Esto lo voy a hacer. Esto lo voy a hacer. Entonces tengo que ir a buscar. Y traerme una ventana modal. Este ya lo utilicé. Lo vamos por acá. Voy a traerme este ya. Este de aquí. Y lo juego por acá. Listo. Esto se va a llamar. Editar animal. Y esto se va a llamar. Cerrar. O cancelar. Y esto se va a llamar el botón. Actualizar. ¿Ya? Animal edit modal. A este ID le voy a llamar aquí. Animal edit modal. ¿Ya? Porque esto es. Que cuando haga clic en ese botón. Perdón. Cuando accione onclick. Me muestra este modal. ¿No? Vamos a probar que me muestra este modal. Editar animal. Y aquí vamos a traer ahorita el formulario. Vengo por aquí. Vengo por aquí. Y a ver dónde está. Acá. Vamos a probar que me traiga ese. A ver. Tendría que escribir la siguiente sintaxis. ¿No? A ver. Abro por aquí. Se llama. Edit modal. Edit animal. No puse el color. Ahí está este. Animal edit modal. ¿Ya? Animal edit modal. Este botón ya lo necesito. Pues solamente formulario modal. Animal edit modal. Eso lo voy a traer por aquí. Y luego le digo punto modal. Y. A ver. Control. A ver. A ver. Vamos a ver. Vengo aquí a actualizar. Editar. Ah. Está. Ahí está. Cancelar. Actualizar. Editar. Ya me trae la modalidad. Entonces lo que me queda es traer un formulario aquí para editar. Listo. Entonces. En estos puntitos de aquí debería traer formulario. Y voy a traer el mismo formulario. De registrar. Que es este de aquí. Pero obviamente debo cambiar algunos parámetros. ¿No? Me voy a traer todo esto. Me voy a traer todo este formulario. Y lo voy a cambiar por aquí. Hay que hacer algunos. Este. Algunos cambios. Eh. En este caso. ¿No? En. Ya. El formulario. No se va a llamar registro animal. Si no va a haber conflicto. Se va a llamar. Este. Edit. Form. Ya. Así se va a llamar. Porque puede haber conflicto. Entonces. Así lo vamos a identificar. Luego el nombre que vamos a recuperar. Se va a llamar. TXT ID 2. También por aquí 2. SPSL especie 2. Por aquí también 2. Lo cambio. Para que no haga conflictos. Con el formulario de registrar. Porque yo tengo. Los mismos nombres de variables. Ya. Acá. Género también. 2. 2. 2. 2. Listo. Macho M. Así se mantiene lo mismo. Y. Por acá. No necesito este botón registrar. Listo. Pero. Pero este for. Tiene que estar aquí adentro. ¿No? Lo que voy a hacer es. Debajo del pie. Voy a tener este for de aquí. Y este for. Lo voy a decir que dice. Antes del cuerpo. Acá. Así. Para que haga lógica. ¿No? Ya. Y para que pueda accionar con ese botón. Listo. Este botón actualizado. Le voy a decir que sea de tipo SADD. ¿Ya? Que sea actualizado. De tipo SADD. Entonces. Cuando presione este tipo SADD. Todos estos datos van a ser enviados. ¿Dónde? Mediante este formulario. Que es ID. En el archivo. Ya. Entonces. Eso es lo que yo tengo que recuperar. Entonces. Vayamos a ver acá abajo. Por aquí. Ya. Por aquí. Entonces. Aquí. Aquí es donde voy a implementar. Voy a asignar los siguientes valores. Tengo aquí. Este. TXT ID 2. TXT ID 2. TXT ID 2. Punto. Este. Nombro. Ya. Entonces. A ver. Vayamos a probar. Ya debería recuperar el nombre. Actualizo. a nueva recursiva debería recuperar aquí está, ¿no? Lucas aquí está el mini 3, a ver mini 3 recuperó otro que debemos agregar aquí se me ha escapado, es el ID necesito agregar un ID aquí ya un ID, le voy a poner ese ID de tipo input, ¿no? input ID 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 txt ID2, lo voy a hacer así name txt ID2 listo sí, porque necesito asignar el ID porque con eso ese parámetro también va a ser parámetro de envío para para actualizarlo, o sea para utilizar esta sintaxis aquí porque necesito un ID aquí en el web y ese ID lo puedo enviar mediante esa sintaxis ¿ya? ¿dónde está? aquí está, ¿no? txt ID, voy a recuperar el ID aquí pero lo voy a ocultar, ¿no? lo oculto con este tipo de este con esa sintaxis hide, ¿ya? con eso lo oculto listo, entonces luego me voy aquí a completar mi recuperación de datos aquí, aquí, aquí ya recuperé el nombre copio esto voy a recuperar por aquí también txt ID ID2 y esto se va a llamar ID ¿ya? copio esto esto es para especie y esto es para género esto es especie género este es especie en este txt sp cel no cel especie 2 este es rd género 2 ¿no? eso es a ver, vamos a ver rdgénero 2 cel especie 2 sí eso es los ID de cel y el ID de check pero hay un detalle aquí respecto a los check es que fíjense si yo me voy acá actualizo esto le digo editar obviamente aquí me se dice que es gato ¿no? ahí vamos a ver perro editar y automáticamente me dice que es perro está bien esto pero aquí también cuando edito debe marcarme el check activo entonces para eso vamos a utilizar esta sintaxis acá mi género esto lo voy a poner en el comentario y voy a hacer lo siguiente si animal si animal género es igual es igual a macho ¿no? entonces le voy a decir lo siguiente que active el check el dólar into el name cierro esto igual aquí el rdgénero 2 a este el name el rdgénero 2 y luego le digo que el value es igual a que al macho cierro esto y le digo acá prop prop para activar el check y le digo check listo copio esta misma sintaxis ahora si el animal es hembra que me active hembra ¿no? y esto ya esto tendría que cambiarle por hembra y nada más y por aquí te voy a enviar también el tema de token abro esto por aquí y le digo input input main voy a enviar el token de seguridad token token punto value listo ya con esto ya tengo implementado que es la parte de editar a ver vamos a ver tengo aquí edito hembra mira me marca hembra me selecciona gato cancelo si yo selecciono esto debería marcarme el checkbox macho aquí está macho selecciono aquí me selecciona entonces también ya me selecciona la especie que es el proceso correcto para editar listo entonces ahora me queda el proceso de actualizar que cuando presione esto ya me actualice los datos no 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 Gracias.